Existe un clima de impunidad en Nicaragua en donde los agresores sienten mayor libertad o menos riesgos de asesinar mujeres, dijo la feminista del movimiento La Corriente, María Teresa Blandón. Normalmente y lamentablemente los secuestros a niñas y adolescentes tienen el propósito o el fin de violarlas y en el peor de los casos de asesinarlas, pues como acaba de ocurrir con Jocelyn, que fue encontrada muerta en Chichigalpa. Y claro, como la policía está enfocada en otros fines, en los fines de la represión, y como no existen dentro de la policía instancias donde se puedan poner denuncias y realizar investigaciones con prontitud, entonces el margen de maniobra que tienen los agresores sexuales y los femicidas es mayor. En el caso de Jocelyn, incluso quedó claro que el tipo que la asesinó ya tenía antecedentes por violación. Mire, el tema es que hay una violencia generalizada contra las mujeres que es anterior a la crisis. Es decir, el machismo, este tema de que muchos hombres sean educados para imponer su voluntad o sean educados para despreciar a las mujeres o para asociar su virilidad con la propia violencia sexual, eso está en la raíz del problema. Luego el tema es que el Estado tendría que hacer prevención, tendría que hacer educación, tendría que tener mecanismos eficientes para recepcionar las denuncias, para investigar y para sancionar a los agresores, pues bueno, nada de eso ocurre. Entonces, claro, el machismo y estos comportamientos agresivos encuentran un clima propicio para continuar ejerciendo este tipo de violencia contra las chavalas, que son muy vulnerables por varias razones, y porque además los agresores saben que no los van a sancionar. Según la feminista María Teresa Blandón, en lo que va del año ya se reportan cinco femicidios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.